Música Muy buenos días, que tal, como les va, como están ustedes Bueno, yo feliz de compartir con ustedes empezando Hoy vamos a hacer bastante simple la cosa No vamos a trabajar mucho Primero, una torta María Teresa Pedido, no es que me pidieron expresamente torta María Teresa Pidieron torta seca Es la época que comemos muchas tortas O queremos tener para la hora del café, del té, para congelar Para tener, para ir sacando Viene algún amigo, familiares, fin de semana Yo le llamo a María Teresa a esta torta No sé bien exactamente cómo se llama Pero en honor a la autora María Teresa Biesel Esa gran cocinera repostera Brasilera Ella tiene mil tortas Algunas insólitas Les cuento por qué Y su receta no es una Una cocinera joven Al contrario Pero tiene una variedad y una mezcla Tan interesante de torta Que creo que siempre Ella va a estar actual Ahora Siempre viendo cosas más modernas Más nuevas Pero esto no podemos dejar Imagínense Una torta que tiene coco Tiene queso rallado Tiene dulce de guayaba Que es tan nuestro Como también de los brasileros Y todo ese conjunto Tiene ralladura, piel de limón Todo ese conjunto Hace un sabor exquisito Así que yo les pido Si tienen algo que hacer Vayan rápido Vengan papel y lápiz Porque esta receta Vale la pena Y después Un menú sin carne Algo fácil En este momento Las coliflores están divinas Que son caras Sí Son tan caras Si calculamos Como nos puede salir el tomate Nos pueden salir tantas cosas Que están también tan caras Un pimiento rojo Cuánto cuesta Pero la coliflor Satisface Es rica Cada tanto podemos darnos un gusto Porque vamos a hacer de así Bien, bien Gourmet Esa coliflor La vamos a gratinar ¿Con qué? Con queso azul Así que venimos Con coliflor Gratinado Con queso azul Y esta torta seca María Teresa Que vale la pena Me voy un ratito Me pongo el delantal Y sigo con ustedes ¿Verdad que sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Preparamos torta María Teresa Preparamos torta María Teresa Ese nombre le di en homenaje A la famosa y gran repostera Brasilera María Teresa Abisel Ella, esta receta Mejor dicho Corresponde a ella Y no hay cosa más linda Que recordar A la persona que inventó Que creó una receta A veces nos encontramos Recetas nuestras De repente En otros lugares O que pasan A pertenecer Pareciera A otras cocinas A otros cocineros Y no hay nada más lindo Que verdaderamente Reconocer el aporte Que cada uno hace Para la gastronomía En este caso Homenaje a ella Los ingredientes Que vamos a usar Va a ser La forma también De trabajar La siguiente Vamos a formar Una pomada Con la manteca Y el azúcar Que ponemos En un bol Y batimos muy bien Una vez que formamos Esa pomada Le vamos a agregar Los sabores Un poquito De ralladura Piel de limón Y esencia de vainilla Que por supuesto Si hablo de vainilla Hablo de esencia De vainilla De copalza Ahí vamos a poner Las yemas de a uno Incorporamos uno Y ponemos La yema siguiente El coco rallado Un buen coco rallado Preferentemente de ceiland Que tiene también Copalza Ahí vamos a poner Queso rallado A veces Nos acostumbramos En nuestro país A poner dentro De una torta dulce El queso Tiene que probar Y ver la diferencia Un buen queso Un queso maduro Un queso duro Rallado Pizquita de sal Y ahí sí Vamos a empezar Ya con una harina Leudante Harina leudante 4-0 Por supuesto De primicia Ahí ya sí Vamos Alternando Con la leche Una vez que incorporamos Y mezclamos bien Todos los elementos Que utilizamos Hasta ahora Vamos a agregar Las claras Que previamente Hemos batido Para que estén Bien Bien Aireadas Entonces Ponemos Una parte Primero Incorporamos Con movimientos Envolventes Y luego La segunda parte De las claras Esto le va a dar Aún más aireación Y más Liviandad A la torta Por último Vamos a incorporar Trocitos De dulce De guayaba Esos dulces De guayaba Los cortamos En trocitos Y como pueden observar Pasamos por harina Para que no se nos pegue Y quede mejor Distribuido En la torta Incorporamos Ya El dulce De guayaba Mezclamos Bien La masa Cargamos En este caso En un molde De silicona Si fuera Un molde Metálico Recuerden Que tienen que Lubricar Perfectamente El molde Elegido Música Música ¡Gracias! Pre-calentamos el horno a 180 grados, por lo menos 5 minutos antes. Luego ponemos en el horno, esperamos aproximadamente 50 minutos. Y bueno, fíjense, mientras se cocina la torta, nosotros venimos rapidito en esta hermosa sartén, por supuesto de Tecnocentro. Aquí, crema de leche, si no le gusta crema de leche, puede poner un poquito de leche con una cucharadita de almidón de maíz, por supuesto va a ser de farsa o harina también. De primicia pongo acá una hojita de laurel, pongo sal, un poquito más y vamos con acá. Fíjense, pimienta. Y aquí voy a ir poniendo todas estas coliflores que ya están cocidas. Ahí, cocidas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya las pasé por agua caliente, pero lo que quiero mostrarles así tiene que estar. No es rica esa coliflor que se deshace, que pasó el punto de cocción. No, esa no es rica. Yo estoy cortando las que son un poquitito grandes. Y ahí ponemos, ahí está, acá. Para que se vaya tiernizando, saborizando un poquito. Aquí. Esto dejo un ratito, nada más. Que un ratito. Así. El punto de cocción ya tiene. Solamente que le estoy dando un poquito más de sabor y tiernizando un poquito. Inclusive esto lo puedo hacer hasta con un yogur natural. Ahora le voy a poner un poquitito más de pimienta. Con este es mi pimientero de pechugo. Ahí ya pueden observar. Qué lindo. Y me recuerda que esto yo puedo con una buena milanesa de pechugón. Con una pechuguita. Ahí. Así. No se olviden la hoja de laurel. Increíble, pero le da muy buen sabor. Ahí. Vuelvo a dar una vueltita. Y dejo un minutito más. Después ya voy a apagar. Ahí. Un ratito más. Después, otro poquito voy a poner con el queso azul. Voy a achicar acá el fuego. Está muy fuerte. Y eso no le conviene. Ahí dejamos. Se va tiernizando. Sobre todo se va saborizando. Ahí. La tortita está en el horno. Oliendo de maravilla. Acá. Dejo un ratito más. Le vengo acá. Queso azul. Buen queso azul. Ahí. Deshago el queso. Ya de por sí. Tiene buena sal. Así que no le voy a poner sal. Eso sí. Le voy a poner un poquito. De crema de leche y pimienta. Aquí vamos. Cremita. Ahora sí. Dijimos. No queremos crema. Le eché un poquito de almidón. Y mezclo. Esto puede ser una guarnición buenísima. Un primer plato que no les cuento. Podemos poner así. Un bocado caliente. Una picada caliente. Ahí. Un poquito más. Y más fácil. Y más fácil. Imposible de hacer. Más rico tampoco. Quiero hacerlo. No quiero tan vegetariano. Sarita. Y bueno. Jamón de pollo. Ustedes saben que pechugón tiene mejor como una loncha abajo de jamón. Esta coliflor. Esta cremita. Y no les cuento. En este momento. Se concentró bastante la crema. Y apague el fuego. Porque necesito un poquito de crema para después. Para abajo. Aquí. Ya tengo. El queso. Y tengo la crema de leche. Integro así bien. Y ya cargo. Más fácil. Entonces. Quiero. Le pongo un poco de jamón. Claro que va a ser riquísimo. Pero ahora sí. Vamos cargando. Qué comida rica. Qué comida tan fácil de hacer. Qué. Va a gustar a todo el mundo. No se olviden. Ahí. Siempre con esta cremita ya saborizada con el laurel. Con la sal. Con la pimienta. Un poquito más. Chiquito. Porque después. Viene. El queso. Sigo cargando así. No voy a cargar tampoco todo. Tenemos muchas cosas que hacer. Y que mostrar. Ahí. Sigo cargando yo. Y ustedes. Me esperan un ratito. ¿Qué? No. y bueno ya tenemos todo listo ya verdaderamente nos estamos por ir tenemos esta tortita que vale la pena el sabor al queso a la guayaba usted tiene que probar ya comentamos de eso y este plato vegetariano pero aparte rico podemos convertirlo en no vegetariano como decimos si le ponemos jamón por supuesto de pollo pechugo no es un plato vegano no es vegetariano esté muy estricto porque tiene por supuesto aquí la leche o crema de leche y el queso azul pero verdaderamente vale la pena espero que les haya gustado y bueno ahora sí nos tenemos que ir solamente me queda invitarles a todos los cursos que estamos haciendo en el centro garófalo recuerden que estamos que comenzamos y estamos aún recepcionando alumnos para este curso de sommelier que lleva seis cuatrimestres con buenísimos profesores recibidos en europa con una también certificación europea y lo hacemos sí con toda la responsabilidad que conlleva llamarse sommelier así que están todos invitados ya hemos llenado el cupo de pizza de curso de pizza pero lo volvemos a hacer si usted quiere averiguar inscribirse verdad como todos los cursos cortos que estamos haciendo y por supuesto mes de convocatoria para profesional cocinero técnicos gastronómicos profesional pastelero profesional panadero y todos los cursos que ofrece el centro garófalo ahora sí agradeciendo como siempre estos estas comidas son ricas porque conjugan un montón de elementos muy importantes los productos por eso agradecemos a todos los productos y a los auspiciantes con quienes contamos para que todo salga de lo mejor muchísimas gracias a copalza muchísimas gracias también por supuesto a primicia muchísimas gracias a pechugón muchísimas gracias a beta que me da este set que es el marco donde yo me muevo tan feliz donde todo está en su lugar donde todo es tan limpio donde esos cajones podemos tener un orden por más desordenado que seamos nos obliga cada cajón a tener en su lugar y en la mejor forma desde los cuchillos o todo lo que nosotros necesitamos en la cocina y esos cajones que solitos se van y se acomodan muchísimas gracias también por supuesto a tecno centro mediante lo cual también tenemos todo lo mejor en gastronomía no se olviden que los mejores precios y la mejor compra usted hace esa lema aproveche porque siempre están de descuento siempre siempre hay propuestas muy económicas para ustedes no se olviden de pasar por la panadería por la confitería porque va a encontrar cosas riquísimas y buenísimas muchísimas gracias a mirta sabatini que siempre cuida mi cabello es un maravilloso stand muchas gracias a todos los alumnos y a todos los que se conectan de una u otra forma haciendo que yo pueda sentirme muy contenta muy complacida haciendo este programa y procurando hacer lo que a ustedes les gusta lo que ustedes piden ahora sí nos tenemos que ir pero por supuesto la invitación está hecha todos los días a las 2 y 30 y nos encontramos hasta entonces si dios quiere y Gracias por ver el video.